Hola chicos, soy Yamila Piñero Este es Willy Yo soy Paloma Fiusa Y yo soy Alondra García Miró Y acabo de terminar la sesión de fotos para la revista Mujer Actual Así que ya sabes, este miércoles da solo 50 céntimos No se lo pueden perder ¡Y Feliz Navidad para todos!